Vamos a cambiar nuestro destino Lo del destino boludo reclamando La de mis acciones Un hombre que te acompañe Buenas noches En la puesta de Cine del Espíritu En la estrella tierra Puedo de su mollo En la puesta de Cando en los últimos años En nuestra amiga En la equipe de Núpera Acá fuera ¡Gracias en paz! la señora el señor la señora y la señora Catalina Morales vamos a ver el segundo y 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